Con más información en Noticias RCN, hay polémica en Bogotá por el cambio de los límites de velocidad en algunas avenidas. Pasó de 60 a 50 kilómetros por hora, las señales ya fueron instaladas. La Alcaldía busca disminuir la accidentalidad. Expertos cuestionan la efectividad de la medida. Ya arrancó la medida de la Alcaldía de Bogotá que reduce la velocidad máxima en cinco vías de la ciudad. La avenida Boyacá, la carrera 68, la avenida de las Américas, la calle 80 y la avenida Ciudad de Cali. Vías como esta, la avenida de las Américas, tendrán ahora una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Una medida que ha resultado ser bastante controversial. En el centro de París ya se está hablando de 30 kilómetros por hora como velocidad máxima de circulación, dejando muy a un lado lo que es la movilidad. También esos 10 kilómetros le está dando al conductor más tiempo de reacción, más distancia para frenar o maniobrar su vehículo. Están tomando unas medidas maravillosas para unas ciudades que tienen una movilidad maravillosa. Pero para la movilidad que tiene Bogotá, desafortunadamente las medidas para mejorarla no se ven por ningún lado. Entre las razones que tuvo en cuenta la Alcaldía para reducir la velocidad de estas vías, está el alto número de muertes por accidentes de tránsito que estas le aportan a la ciudad.